Ya es oficial, Mecha Wolf estará pisando la Arena México este viernes 3 de mayo cuando se va a estar uniendo a Adam Brooks para enfrentarse a Ángel de Oro y Niebla Roja allá en la Arena México con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya estas pláticas se venían rumorando, hace algunas semanas se venía rumorando esta alianza del Consejo Mundial de Lucha Libre con The Crash, el debut de Mecha Wolf en la Arena México y ya anoche en la Arena México se dio la exclusiva de que The Crash va a estar comenzando a fusionarse con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Así que se suma a la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, a la Arena México, otro nombre de otro luchador boricua. Mecha Wolf estará haciendo su debut este viernes 3 de mayo en la Monumental Arena México. Recuerda suscribirte a mi canal, compartir este video y darle like.